Tenemos un programazo, empecemos con la información. Cuidado con los perros que no ladran. Cuidado con esos. Uy, me encanta. Porque los que ladran, esos no hacen nada. Nomás hacen el ridículo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vaso? ¿Tú qué traes? Tranquilo, tranquilo. ¡No te llamariste madre, güey! Espérate. ¡Ven la puta, güey! ¡Ven para acá, güey! ¿Te vas a...? ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ven, espérate. Tranquilo, a ver. ¡Me estoy asfixiando! Respira, a ver, a ver, a ver. Yo te ayudo, a ver. ¡Se me está acabando el aire! ¡Ayúdame, güey! Nada más es tu suetercito, tranquilo. ¡Bájamelo, güey! ¡Bájamelo, güey! ¡Bájamelo, güey! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, baby! ¡Listo! ¿Todo bien? Hasta se me nublo todo, güey. Respira, no te pasa nada, no te pasa nada. ¡Me sentí que me ahogaba! Es lo malo de que te pongan tus suetercitos, güey. Te ves ridículo y te puedes ahogar. ¡Ay, no, qué nervios! ¡Eso! Ahora sí, ¿en qué estamos? ¡Ah, sí! ¡Hijos de tu puta madre! ¡Me la p***! ¡Oh, que la p*** de chihuahueños, ¿no? ¿Quién los entiende, de verdad? Los chihuahueños neta son insoportables. Si tú tienes un chihuahueño, te mando un abrazo. Seguro ya te tiene hasta la m***. Bueno, eh... Maffe Walker, sigue, gracias a Dios, en nuestro... Deja tú nuestro país, nuestro mundo. ¡Ay, qué bueno! Sigue nuestro mundo, anda vagando por ahí y utilizando todos los medios de transporte. ¿Qué onda, mi Maffe Walker? ¿Estás segura que estás en la ruta correcta, güey? No creo, se me hace que te confundiste. No, mi señor, la pregunta es... ¿Usted está seguro que va en la ruta correcta? Porque yo sí, ¿verdad, chupé? ¡Ay, qué tal! ¡Tú chas, tú chas, tú chas! ¡Tú chas, tú chas, tú chas! ¡Tú chas, tú chas, tú chas, tú chas! ¡Vámonos! Activando antigrafo. Agárrate bien, porque vamos a entrar a la apertura. ¡No, espérate, bajan! ¡Bajan aquí, espérate! ¡No, espérate, no, espérate! ¡No! Y ella iba en la ruta correcta, güey. ¡Wow! Empecemos con temas de seguridad. Es una de nuestras principales preocupaciones en este momento, porque no solo los humanos son c*****, a veces también los perritos. ¡Qué miedo encontrarse con esa pandilla canina cuando vas por la calle! ¡No, Dios mío! ¿A dónde crees que vas, carnal, eh? ¡Órale, m***** de perro! ¡Vengan, vengan, vengan! Tu piedra imaginaria no va a ser suficiente porque vengo con mi pandilla. ¿Qué decías? ¿Pero qué tal? Una canasta llena de piedras imaginarias, eh. ¡Ay, no! ¡Vámonos! A eso me gustaba, eh. Esto sí no lo veía venir. ¿De dónde consiguió tantas piedras imaginarias? ¡Vámonos! 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 ¡Se bota la misión! ¡Vámonos! ¡Qué bueno que había piedras imaginarias! Si no, no sé qué hubiera hecho. ¡Ah, está bien pesada! Queridos amigos, no sé, ahorita que andes haciendo ejercicio, mi querido Fer, ¿cuál es la rutina que...? Ahorita ando, mira, fíjate que estoy, este... Ahorita tranqui, ahorita estoy aquí en el programa. Ahorita el sedentarismo es lo tuyo. Sí, sí, sí. Muy bien, pues, ya tienes que activarte, carnal, hay muchas opciones. Por ejemplo, este tipo de lagartijas con lagartijas. Vean esto. Órale. De hecho, este profe que viste ahí en el marco de la ventana ya puso un gimnasio, eh. ¡Wow, Guayquil! Vamos a ver su promo. Si al hacer lagartijas te quedas insatisfecho. ¡Esto se acabó! Porque ya está aquí en México, Lizard Gym, el gimnasio donde aprenderás a hacer lagartijas con los mejores instructores, las lagartijas. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Lagartijas, profe! Estoy haciendo lagartijas. ¡No, ma! Estas no son lagartijas. Esos son dragones de comodo, p***s iguanas. ¿Cómo son o qué? Las lagartijas son así, mira, mira. ¿Qué tal? Mira nomás. Lagartija está con una pierna. Mira, 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 ¿eh? ¿Qué tal? A ver, así. ¡Órale! ¡Órale, papá! Sácula la lengua, ¿no? ¿Tú crees que yo no sé cómo estás en las lagartijas? Eso. ¡Soy una p*** de lagartija! ¡Sigue en nuestras redes! Y tendrás un descuento en tu inscripción y en tus primeras tres mensualidades para que compruebes que las verdaderas lagartijas son las que se hacen hasta al lado de una lagartija. Hay personas que tienen mucha suerte en la vida. Güey, que les pasa todo. ¿Todo? ¿Por qué? A mí no. Ya sé, qué envidia. Así me sentí cuando vi el TikTok de esta señora. ¡Ah, viejo metiche! ¿Qué le importa? Sálgase de aquí. Sálgase de mi TikTok. ¡No, mamá, no! ¡No, mamá! ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! ¡Es shock! ¡Ay, a ver, córtale! Lo voy a tener que grabar otra vez. ¡P*** viejo metiche! ¡Mamá! ¿Es el Chuck? Pues sí, se ve que es bien chaca. ¡No, mamá! A ver, ya ponte a grabar otra vez. ¡Chakil O'Neil! ¡La regla del básquet, mamá! ¡Ay, no me interesa que sea Chilaquil o que sea de San Luis o me vale m***. ¡Es mí! ¡P*** viejo metiche! ¡I'm sorry, Chuck! ¡I'm sorry! ¡Respeta! ¡Ya ponte a grabar! ¡Mamá, es famoso! ¡Mamá, es de verdad! ¡I'm sorry, Mr. Chuck! Quiere colgar, además porque la vena, uno que tiene muchos seguidores, se quieren colgar. ¡Ay, mamá! ¡Fuck you, güey! ¡Mamá, se nos fue la oportunidad! Ya tiene que ver otras cosas, aparte de novelas y la resolana, ¿no manches? ¿Te gustan los videojuegos? Sí, la verdad, sí fui gamer. Te vas a emocionar, te vas a emocionar, ¿verdad? A ver, ¿qué hay? Porque acaban de sacar un pequeño, una probadita de un nuevo videojuego que está a punto de salir. ¿Qué? El... el Ruco Kart. ¿Qué? ¡Chécate esto! ¡Ay, suena! ¡Uy, Pablo! Ahorita muy breve, pero se ve bueno el juego. ¿Y qué creen, queridos amigos? ¿Qué? Que la empresa desarrolladora de este juego nos hizo el favor de mandarnos una probada exclusiva para que lo juguemos aquí. ¡Ay, Eva! Mi querido Fer, pásale, por favor. ¡Ven, se está dentro! ¡Ven, se está dentro! Así es, chécate. Deja nada más de... A ver, sóplale, ¿pa' qué? ¿Para que quede chido? Ahí está. Ahí está, perfecto. A ver. Muy bien. Vamos a empezar a jugar mi querido Fer. Ya estás. ¿Ok? ¿Estás listo? Sí. Ahí está. Muy bien. Eso. ¡Ay, sí, es bien moderno! Está chido el intro, ¿no? Está chido el intro. Y aquí le ponemos Super Ruco Kart. Prestart. 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 Ahí está, start. Prestart. Ahí está. A ver. Aquí tienes que escoger, está pero sola. Yo me voy por Ferbolita. Yo por Capibuelito. Eso, muy bien. Ahí está. ¿Dónde corremos? Santa Fe, Catepec, Iztapalapa, Nevado de Tuluca. Ahí en periférico. Órale. Periférico. Ahí está. Nervios. ¿Con cuál le pico para ir más rápido? En el morado, güey. Ahí está. Eso. No mames. Y ya agarraste. Ahí está. Ya agarraste paquetito. Ay, mira que sí lo necesito. A ver yo. Sí, eso. Ándale, güey. Tómala, güey. No, 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 se ha manchado. No. No. No manches. Agarraste otro. No manches. Estrellitas, güey. Agarraste estrellitas. Ahí está. No manches. Te gané, compadre. No manches. Te gané. Ya nomás el festejo. ¿Quién es? No, ma, antes. No, ma, me ganaste. Ya, préstamelo, ya no jugamos, ya no hay que jugar. Ya me llevo mi juego a mi casa. Solamente si yo gano, si yo gano, jugamos, si no, no. No hay reta, a la verdad. Se acabó, se acabó. No, consíganse su juego. Dios mío, me c***o, me c***o perder. Ya sé, ya vi. Muy bien. ¿En qué estamos? Ah, sí, en un noticiero. Los niños están creciendo en un mundo extraño. Un mundo en el que el reggaetón es lo que más entra por sus tiernos oídos. Y ellos les gustan. De hecho, dicen que las fiestas infantiles ya no son lo que eran antes por culpa del reggaetón, específicamente de Bad Boy. Ay, mis niños tan chulos. Les voy a poner unas buenas canciones infantiles para que se la pasen bien a gusto, ¿eh? Un poco de cepillín, ahí les va. ¿Qué es eso? ¡Eso! ¿Qué le dijo a tu mamá que esa música nos gustaba? Son como de esos tiempos. Ay, qué padre estaba esta música. Es la play date más aburrida que ha ido en mi vida. Güey, hay que cambiarla. Yo la distraigo y ustedes la cambian, ¿va? Va, va, va. Avíndate el señuelo. ¿Qué tienes? Ah, ya te hiciste caca. A ver, ven para acá. Te voy a cambiar. Ven para acá. A ver. Ábrale, güey. Ábrale, güey, córregale. ¡Eso! ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? ¿Quién cambió la música? ¡Eso tiene todo el flow, este güey! ¡Esa es la buena! ¡Ay, muchachos bregados! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Tú no te muevas! Hablando de fiestas, la siguiente fiesta temática, la verdad, yo lo hubiera querido de morrillo, pero pues ya no se logró. Vean esto. ¿Qué tal, eh? Llegó el pequeño Sayayin, pero, pero, fíjate, es muy interesante esto. Este video fue hace 25 años aproximadamente. Ah, sí, ya. De hecho, el chavo ese sigue festejando su cumpleaños de esa manera porque su papá, pues, es muy fan todavía. Ahora sí les pido un aplauso para el cumpleaños, ¿eh? ¡Qué pasa, mi muchacho! ¡Bándale! ¡Ah! ¡Ya siento su ki! ¡Qué emociones! ¡Papá! Un poder, mi hijo, anda, métate un poder. ¡Papá! Un kamehameha. ¡Papá, ya tengo que salir así en todas mis fiestas! ¡Ya tengo 26 años, apá! ¡Yo quiero perrear! ¡Si te callas, Kevin Goku! Mínimo, cámbiale la temática de los caballeros del Zodiaco o algo. ¡No seas malagradecido! Una de Pokémon, del Pikachu o algo. Disfruta de esta bella tradición que es hacerte tu fiesta de Dragon Ball, ¿eh? Y así te la voy a seguir haciendo el resto de tu vida o hasta que te vayas de la casa, ¿cómo ves? ¡Ya, pues, ya! Eso, para eso me gustaba. Está, kamehameha, kamehameha. ¡Echa, otra, otra, otro kamehameha. Kamehameha, gracias por venir. Gracias por venir. ¡Eso! Hablando de fiestas súper originales, chequen esta morra quinceañera que decidió hacer su fiesta acuática como en un pantano. Vean esto. Muchas felicidades, mija. Espero que estés disfrutando mucho tu fiesta. Quiero agradecer a todos por venir a este momento tan importante para nuestra familia. Pero sobre todo, quiero agradecer a la persona que hizo esto posible. Gracias, padrino. Nos prestó su casa para hacerle la fiesta, mija. Muchas gracias. A mi compadre, el sapo. Compadre, sapo, venga para acá, mi sapo. Gracias por prestarme su casa para hacerle la fiesta, mija, compadre. De nada, de nada, compadre, de nada. Ya sabe lo que necesite aquí. Aquí tiene su casa, de verdad. Su familia, es mi familia. Gracias. Y a mi hija, muchas felicidades, mija. Estás pasando de niña a mujer y te deseo que seas muy feliz. Gracias, compadre. Además, les encargo que no hagan tiradero, es lo único que se les pide. Bueno, nos vemos. Gracias, gracias. Que se me está enfriando mi platito de moscas. Muy agradecido, compadre. Estaba mi compadre, el sapo. Es la más feliz de mi vida. Nadie le vaya a meter unas lamidas, porque alucinan. Tengan cuidado las personas, sobre todo los señores y las señoras que nos están viendo, porque hay una nueva amenaza. Hay una nueva amenaza. Los pomos están tomando vida y nos están atacando. Cuidado, acabemos con ellos. Sí, hay que tener cuidado, de verdad. Hay que estar siempre alerta de esos momentos, porque cuando menos te lo esperas... ¡No! ¡No! ¡Dios mío, no! ¡No! 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 ¡No más tantito! ¡No más tantito! ¡No más una ya! ¡Una no hay ninguna que tiene! ¡Eso! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué me lo he hecho! ¿Cómo has estado, güey? ¿Bien? ¡Me gusta! Ya, perdón, una disculpa, una disculpa, una disculpa. Perdón, regresemos, regresemos. ¡Ay, casi caigo! ¡Casi caigo! ¿Estás bien? ¡Ay, ahora hablemos, ahora hablemos de per... ¿Lo traes? ¡Ay, sí! ¡No, no, no! O sea, ¿tú traes ganas de tener un perico o no? ¿Cómo que qué? ¿Tienes ganas de tener pericos en tu casa? ¿Loro? ¿Pájaros? ¿Loro? ¿Lave? Montármelo aquí, el perico. Ajá. Pues no te recomiendo porque tú que tienes perros no se llevan bien, vean esto. ¡Suelta ese perico! ¿Qué te pasa, Firulais? ¡Estás loco! Escuché muy bien a tu mamá que te dijo que el perico te está haciendo mucho daño. ¿Eh? Y que ya soltaras ese perico para siempre. Y tú estás ahí con tu perico. ¡No, güey! Y yo me preocupo por ti, no quiero que te pase nada. Por favor, por los que te queremos, ya deja el perico, ¿ok? Mi mamá se refería a otra cosa. ¿Qué? Otro tipo de... ¿Tienes otro? De pico, ¿eh? ¿Cómo? Sí, a otro problemilla que es entre ella y yo, no a este periquito. Y además, ¿qué te importa? No oigan nuestras conversaciones. Solo lo hago en fiestas y ya. No entiendo, pero de todas maneras no me gusta que tengas otra mascota aparte de mí, ¿eh? ¿Qué? Ya acaríciame, órale, acaríciame. No seas tóxico, Firulais. Wow, qué tóxico, Firulais, ¿eh? Muy bien, estamos de acuerdo todos que ya hay demasiados influencers mexicanos, ¿no? Ya, ya, basta, por favor, ya. Hay muchos, hay que hacer una pausa en influencers. Sí, ya. Que no salgan en un mes y luego ya retomamos. Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que aparte llegan de otros países. No, ya, no. Más influencers, venga. Ya te digo, saca, saca. Bueno, estamos aquí de visita a México y como pueden ver, hay aldeas súper antiguas donde al parecer no hablan español, sino hablan un idioma súper antiguo aquí de México. Vamos a acercarnos un poco. ¿Qué nos dijiste, hijo de tu re***jima rebomba p***cola c***? ¿Eh? ¿Eh? ¿A ver si me refiero a nosotros, hijo de de su p***cola? Nos está ofendiendo este p***c... Creo que le he caído bien, amigos. Ah, es hijo de su rebomba p***cola, que tiene miedo a Dios, eh. Está haciendo sonidos que suenan amistosos. A ver, c***o, estás ganando un pasaje sin regreso al p***o callejón de los veros. Ay, c***o, a ver, c***o, no te amo, no te amo. ¿Está listo, no está listo? Me acaban de invitar a lo que parece ser un ritual. Tú lo vienes pidiendo a gritos, hijo de tu rebomba, c***o. Vete para acá, güey, me voy quitando el cinto. En un callejón que ellos tienen. Te vamos a enseñar el clásico ritual de dejarte los hicos como pitaya, vente para acá. Para la buena vibra, por lo que alcanzo a entender. Yo vivo para acá, pero acá no pido un callejón, güey. Sí, claro que sí, qué emoción, amigos. Qué ricas son las pitayas, por cierto. Oigan, amigos, hablando de influencers, no solo a algunos de los humanos le molesta que haya tanto calor de contenido todo el tiempo generando sin vivir, solamente con el celular. También a los animales ya se dieron cuenta de este problema, vean esto. ¿Mi cifús? Ah, suéltame, mi cifús. Ahorita no quiero jugar, estoy haciendo un tiktok. No, no quiero jugar. Déjame hacer mi tiktok. Estoy evitando que hagas el ridículo. No te sale. Ay, claro que me sale, claro que me sale. Bailas muy mal, Marcela, bailas muy mal. ¿Qué? Ya deja de hacer esas cosas. No es cierto, me sale perfecto, suéltame. Ya te vi ensayar, no te sale. Te ves bien peruca, Marcela, de verdad. ¿De qué hablas? Te vas a viralizar. Obviamente, soy una influencer en crecimiento, suéltame. Te van a sacar en la resolana, ya, quédate tantito. Güey, ya cállate, imposible que pase esto, ya, suéltame. ¿Y para qué tienes 30 seguidores? Ya. Muy bien, sí les he platicado que el primer verso que le di a mis esposas fue escuchando Snoop Dogg. Sí, yo estaba allí. En un concierto andamos viendo a los dos, todo hermoso. Pero, pero no somos la única pareja que hace que Snoop Dogg esté presente en sus momentos más bonitos. Vean esto. Rena, eres lo mejor de mi vida. Te amo con todo mi corazón. Oh, my God. Y quiero compartir mi vida. Oh, my God, no. Contigo. No. Y quiero pedirte enfrente de nuestro gran ídolo Snoop Dogg. Oh, my God. Para que sepas que tú eres la única mujer con la que quiero estar toda mi vida. The best day. Y por eso pagué esta convivencia con Snoop Dogg. Gracias por estar aquí, Snoop Dogg. Yes, Snoop Dogg. Snoop, 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 Snoop. Uh, ahorita que se acabe la firma de autógrafos, voy a pedirme una hamburguesita y unas alitas. Uh. Gracias por estar en este momento. Unas papitas a la francesa con queso y chorizo. Uh, nos vamos a casar. Oh, muchas felicidades. Oh, qué gracias. Ya tomaron la foto. ¿Ya? ¿Foto? ¿Quién sigue? Oh, ya. Se acabó la comibente. Ya, ya, ya. Ok, pongan atención a esta fiesta infantil porque vaya que trae un crossover, neta, muy ambicioso, más que cualquier película taquillera en este momento. Le invirtieron lana en esta fiesta. Mira nomás, vieja. Ay, cuidado. Cuidado. Volte nomás, qué chula. Ay, sí, vieja, nos quedó bien bonita. Nuestro príncipe quería una fiesta de los vichis vingadores y del otro, del jurásico mundo y se la organizamos. Gracias papayito, amo mi fiesta. Felicidad, mijo. Quería ver chicas entre superhéroes y dinosaurios y se los organizamos, ¿sí es nomás? Eso. Buenas tardes, mi nombre es el abogado Richardson. Buenas tardes. Y ella es el abogado Davidson. Claro. Y venimos representando al equipo legal de los vingadores. Buenas. ¿Cómo? Y el equipo legal del mundo jurásico. Ustedes están utilizando los elementos y ustedes no pagaron la licencia y tienen que pagar. ¿Pero para qué o qué? Están metidos en un problemón en este momento. Papayito, mamá, ¿todo bien? A mí no me dijeron nada. Ay, nos avisó. Nos van a tener que acompañar y pagar una multa aproximada de 36 millones de dólares. 36 millones cada licencia para él y para mí. Prepárame la avioneta, vamos a desaparecer otra vez. Prepárame. Ay, se descalabró un niño. What? ¿Dónde van? Nos vemos en unos años, hijo. No manches que van a desaparecer otra vez. Come back here. Es una película. Es una película. Cada vez están las paredes. Es una película. Muy bien. ¿Tú nunca tuviste una tortuguita, me quedo? Sí, fíjate que sí, de chiquito. ¿Sí? Esteban se llamaba. Ay, me falleció, seguro. Sí, ya que Dios la tenga en su gloria. Pues bueno, seguro no fue tan feliz como esta tortuguita. Vean esto. ¡Ah! ¡Qué gran idea, güey! La tortuguita con llantitas. Espectacular. Pues de hecho, me gustó tanto esta idea que quiero hablar con la persona que le puso rueditas a la tortuguita que ideó esta situación. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Gusto saludarte. Un gusto saludarte. Gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Oye, platícame, ¿cómo se te ocurrió ponerle rueditas a tus tortugas, güey? No, pues muchas gracias. Pues, ¿qué te digo, mi capi? Pues de repente estaba viendo ahí a mis tortuguitas andar por la casa y yo dije, no manches, qué lentas son, seguro se desesperan, de verdad. Y entonces agarré un par de carritos de los que tengo ahí de mi colección y las uní y ahora sí ya tengo mis tortuguitas sobre ruedas, güey, que son todo un éxito en redes. Está espectacular, de verdad, muchas felicidades, está muy divertido. Oye, pero quiero aprovechar este momento para mostrarte mi nuevo invento, mi capi. ¿Qué es? Así es. ¿Qué es? En exclusiva para todos los fans de La Resonada, les voy a mostrar mi nuevo invento, los patines tortugas. ¿Qué? Vente, acompáñenme, mira. ¿Cómo que los patines? Mira, lo único que tienes que hacer es poner tus dos tortuguitas. ¿Cómo? Y pues claro que con ruedas, ¿no? No, espérate. Y ahora sí, vámonos, que empiece la diversión. No, espérate. No, espérate. Dios. Ah, caray. No. Dios mío. ¿Cómo que no? No estaba funcionando como... No, mami. No me lo imaginaba, mi capi. No, mami. Tus tortugas están muertas. No, no creo. Las aplastaste, güey. De verdad, yo no escuché nada. Tronaron, sí. ¿Está bien? No. No, mami. ¡Mi tortuga! No, mami. ¡Córdale! No. ¡Mi tortuguita! Amigo. Las todas aplastadas ya, córtale. Perdón. Amigo. Perdón. Amigo, ¿estás bien? Es que cómo... No, 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 perdón. ¿Cómo se te ocurre pisarlas? No seas... ¿Qué acaba de pasar, güey? No seas... Me gustó bien triste. Vi un giro oscuro. Varios años. Pero bueno, cambiemos de tema. Dicen que la basura de uno es el tesoro de otros. Pero no creo que esta chica así lo piense porque le sacó un pedazo de su basura. Güey. ¿Qué, güey? ¿Qué? Güey, un mapache, güey. Güey, no hay nada, güey. Estás loca. Un mapache, te lo juro. No, m... Es claro que no, güey. Aquí nunca hay mapaches. Ya, relájate. Güey, te lo juro que me salió un mapache. Fue tu imaginación. Neta, güey, te lo juro. Ay, sí, sí, claro, sí, sí. Yo también lo vi. No, porque nadie me cree, güey. Yo soy Grut. ¿Me salió Grut? Yo soy Grut. Grut me acaba de salir. Yo soy Grut. Güey, te lo juro, ahí está. ¿Qué? ¿Qué? No, m... ¿Dónde está Grut? Ay, no, m... Pamela, neta. Te lo juro, güey, no estoy loca. Ay, sí, güey, claro que sí. Y yo ahorita maté al Hombre Araña de un chanclazo, güey. No, m... Grut. Ay, no, tantas cosas que ocurren, güey. Oye, sí, es la vida. Tanta información. Señora que está en casa, es muy importante que haga ejercicio tantito, caminar, ¿no? Sí, un leve. Un leve. Zumba, hay ovic. Mi mamá hace zumba, está bien, mi mamá, de su salud. Por eso me da mucho gusto ver ese tipo de imágenes. Como que mi mamá ya se tardó, ¿no? Hace 40 minutos se fue por las tortillas. A ver, déjame, voy a buscarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ayúdame! Mamá, ¿qué está haciendo ahí su vida en los juegos? No sé cómo bajarme. La estamos esperando con las tortillas. Ya se nos enfrió la comida, mamá. Mamá, me subiste a calarlo, pero no sé cómo se para esto. Ay, mamá, por favor, hombre, ya madure, por favor. Mínimo, aviéndenos las tortillas. Se está subiendo la presión, llámale a los bomberos. ¡Gracias!